Finalmente The Chosen, una serie cristiana vista en todo el mundo, salido para mostrar total apoyo a la comunidad LGBT después de que se vio una bandera de esta comunidad en su set. Cuando ellos no estaban seguros de por qué tenían este tipo de bandera en sus sets, una cuenta oficial de redes sociales de The Chosen defendió la aparición de la bandera del orgullo gay. Y si soy totalmente sincero, esto no me sorprende en absoluto. Hay muchas preocupaciones y controversias en torno a la serie de televisión cristiana The Chosen. Nada tiene el poder que tiene la palabra de Dios. Pienso en eso cuando veo esta serie The Chosen. Realmente no me gusta. No me gusta porque parte es bíblica y parte no lo es. Y no puedes inventar la historia bíblica de la manera que quieras. La fidelidad a la Biblia lo es todo. Lo primero es que hubo preocupaciones sobre el programa alterando y agregando a la Biblia lo que no salía en la Biblia. Quizás pueda ser un poco extra bíblico porque es el proceso creativo, pero creo que eso lo hace más genial. De hecho, lo tenemos al final del libro de Apocalipsis. No añadas nada a esto, ¿verdad? Dice el final. La palabra de Dios es suficiente. Número dos. Hay mucha preocupación porque realmente la serie estaría presentando un diferente evangelio, una Biblia diferente y un Jesús diferente. Religiones falsas y los cultos cristianos heréticos, todos tienen una cristología aberrante. Todos tienen una cristología aberrante y corrupta. Los normones piensan que Jesús es el espíritu hermano de Lucifer, que él era un ser creado. Por Dios, quien fue un ser creado, todas las sectas tienen una visión aberrante de Cristo. El Espíritu Santo no hace eso. El asunto de todo esto es que Dick Chosen por años ha tenido en su equipo de producción a personas que pertenecen a la religión mormona. Y parece que esto no les molesta, sino que se enorgullecen de tener a este tipo de personas trabajando con ellos en una serie que supuestamente es una serie bíblica. Ahora, escucha con mucha atención al Dr. John MacArthur respondiendo a una pregunta sobre las creencias y doctrinas del mormonismo, y verás que no tiene nada que ver con el cristianismo. Este es el problema. Son politeístas. Tienen millones de dioses, realmente millones. Los mormones cada vez que tienen un bebé potencian a otro dios. Así que, esto es cualquier cosa menos cristiano. Ellos tienen un Cristo y es otro Jesús. Y otro Jesús es una forma de alcanzar la maldición de la que habla Pablo. Cada tracción u ocho, más si a un nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean a tema o maldición. Sí que al final, tienes el Dios equivocado, el Cristo equivocado y el camino de salvación equivocado. Ellos también dicen que la Biblia está corrompida. ¿Ves? Eso en toda su literatura, que la Biblia ha sido corrompida, que no es fidedigna. Debes asegurarte de que entiendan que esto se parece más al hinduismo, al paganismo y a la religión falsa, y no al cristianismo. Jonathan Rumi, la persona que interpreta a Jesús en la serie de televisión de Chosen, es un católico y no creo que sea un problema para un actor ser católico y desempeñar un papel determinado en una serie de televisión cristiana. Sin embargo, cuando el productor del programa Dallas Jenkins afirma ser un cristiano protestante y parece ceder ante el mormonismo y ante el catolicismo, eso es un problema. De hecho, hace dos años, el director Dallas Jenkins hizo un viaje a Roma con Jonathan Rumi para conocer al Papa. Actor Jonathan Rumi y el director Dallas Jenkins estaban entre la audiencia general de la pausa general de Paul VI. Cuando era su turno de gritar al pausa, Rumi pidió al pausa Francis de bendecir algunas rosarias. Luego el actor lo aseguró de sus oraciones. Luego la serie del director Dallas Jenkins se presentó. De nuevo, este es otro problema que tenemos que denunciar, porque el catolicismo romano no es el verdadero cristianismo. Tienen un evangelio diferente, una forma diferente de salvación que es diferente a tener fe en Jesucristo. Las personas atrapadas en el sistema romano no son cristianos salvos. Están perdidos, están en el camino eterno hacia el infierno. Tenemos que continuar y seguir evangelizando a estas personas. No podemos engañarlos. No podemos dejar que sigan engañados como si fueran de Cristo, cuando en realidad no lo son. Esa ha sido la convicción de la verdadera iglesia por siglos y siglos. Como bien saben, nosotros no podemos llegar a un punto ahora en el que volvamos a designar a las personas en la iglesia católica romana como creyentes en Cristo. O los privaremos de la exposición necesaria al evangelio verdadero, que es el único que puede traerles la salvación. Un ex reportero llamado John Wood presionó a The Chosen para que respondieran si honra a Dios promover un símbolo que representa la inmoralidad sexual, una definición mundana del matrimonio y la idea de que podemos cambiar nuestro sexo biológico, señalando que la controversia se produce poco antes del comienzo del mes de esta comunidad. Cada parte de esta producción debe estar basada en la Biblia para poder honrar verdaderamente al Jesús auténtico. Si ellos se quedan con una bandera ahí tan tranquilos en su sed, no es un programa cristiano agregaría. Es una producción que trata sobre Jesús mientras atiende el pecado de este mundo. John Wood lo dijo maravillosamente, y sé que hay personas a las que simplemente no les importa nada de eso, y solamente quieren entretenerse y eso es suficiente para ellos. Amigo, la vida cristiana no se trata solo de entretenimiento. La vida cristiana se trata de honrar a Cristo, honrar a Dios y honrar su palabra. Cuando algo no es bíblico, debemos señalarlo, pero la mayoría de personas parece no importarle. No podemos, bajo ningún motivo, permitir que jueguen con el Evangelio y lo cambien por lo que no es el Evangelio. No podemos reemplazar lo que es bíblico por lo que no es bíblico. La verdad de todo esto es que al final, tener a un Jesús equivocado nos lleva a un Evangelio equivocado, lo que resulta en condenación eterna. No es esto lo que Satanás quiere, suavizar el mensaje del Evangelio. No cambiarlo drásticamente para que sea visible, sino cambiarlo de manera sutil y poco visible. Reengañar a muchas personas al hacerles creer que están creyendo en el Jesús verdadero, cuando solo están siendo movidos por las perversiones de la cultura, que tiene como tela de fondo algo completamente satánico. No estamos dando el problema, porque es todo lo que dice antes. Como somos, еще no estamos creyendo. No. 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 ¡Gracias!